Hoy nos levantamos temprano para hacer actividades por la ciudad. Desayunamos en el hotel, pero fue la última vez. Estuvo regular y los que atendían estaban con gripe. Luego nos dirigimos al castillo de San Jorge, a una distancia como 15 minutos caminando, pero utilizamos unos elevadores que nos ahorraron la mitad de la subida. Llegamos al castillo temprano y compramos los dos boletos para la entrada. No estaba muy concurrido ya que estamos en temporada baja. El castillo de San Jorge está ubicado en una colina porque también hay una fortaleza. Desde aquí se aprecian bellas vistas de la ciudad. Los orígenes del castillo se remontan a varios siglos atrás, cuando Portugal estuvo bajo dominio de los musulmanes. Luego de ser recobrada la ciudad con el auxilio de los cruzados normandos, que eran devotos de San Jorge, el castillo fue colocado bajo la invocación del mártir. Más adelante, en el siglo XIII, cuando Lisboa se convierte en la capital del reino, el castillo alberga al Palacio Real. En este lugar fue recibido vasco de gama tras abrir paso marítimo hacia la India. El castillo, junto con la ciudad, fueron afectados varias veces por terremotos, por los años 1600, quedando seriamente dañado. Debido a esto, el Palacio Real fue trasladado a la zona de la costa, donde hoy está la Plaza de Comercio. El castillo permaneció dañado y clausurado por muchos años, hasta 1910, cuando se declaró Monumento Nacional. En las décadas posteriores fue rehabilitado y hoy es el lugar más visitado por los turistas en Lisboa. La Plaza de Comercio Real. El lugar está dividido en dos secciones, las ruinas del Palacio Real, donde nos encontramos ahora, y la fortaleza que está rodeada de murallas, que se encuentra al otro lado. La fortaleza que está rodeada de murallas, que se encuentra al otro lado. La fortaleza que está rodeada de murallas, que se encuentra al otro lado. Hay un museo en una habitación habilitada, junto a una cafetería. El museo muestra la sala del trono y las audiencias, y hay otras habitaciones con objetos que fueron encontrados dentro de las murallas del castillo. A un lado de las ruinas del Palacio Real, se encuentra la fortaleza, que se ha reconstruido y luce en muy buenas condiciones. Hay escaleras que suben hasta los bordes de la muralla y se puede caminar sobre ellas. El museo muestra la fortaleza, y se encuentra al otro lado. El museo muestra la fortaleza, y la fortaleza, y la fortaleza, y la fortaleza. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video De esta manera terminamos nuestra estadía en el castillo Aunque no visitamos una sección de excavaciones Quedamos muy satisfechos con la visita a este lugar Donde mucha historia se llevó a cabo